¿Toma Rincón para ganar, señor? Sobre todo tengo que estar bien, tengo que ponerme bien físicamente, tengo que cuando tenga la oportunidad de mostrar mi valor, de mostrar que puedo estar, que puedo hacerlo bien, tomar un poco más de protagonismo a la hora de estar en cancha, pero eso lo voy a ir ganando con minutos seguramente. ¿Siente en algún momento Tomás Rincón que cuando recién llegó la Juventus le pesaba la jerarquía de alguno de los compañeros? A ver, yo sabía cuando tomé la decisión de venir a este club que había gente con muchos años en el club, que había gente en mi posición que ha ganado la Copa del Mundo y son cosas que están ahí, que no se las puede quitar nadie. Nosotros tenemos una competencia interna sana. Yo te digo, asumí el reto de venir aquí sabiendo que iba a ser difícil y estuve aquí peleándolo. En cuanto al club, en cuanto a las aspiraciones que tiene la Juventus, el año pasado, muy cerca de ser campeones de Europa, el campeonato doméstico le queda pequeño a la Juve. ¿Cuánta presión hay para ganar en Europa? Bueno, es un reto pendiente que tiene el club desde hace muchos años. De poder ganar la Champions, igual el campeonato no es fácil. Este año seguramente va a ser más difícil porque hay equipos que se han reforzado bien y nosotros con la misma obligación, como te digo, de ganar de siempre en los tres torneos que participamos. ¿Cuál es el reto que se fija Tomás Rincón a futuro inmediato con la Juventus? Bueno, mire, ganarme un poco más despacio. Sin duda que no es fácil, hay una competencia interna dura, pero estoy aquí peleándola. No me quiero mover de aquí porque creo y tengo la necesidad de pelear mi puesto acá. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.